¿Qué es la Carta Orgánica Municipal? Quiero agradecerle a la presencia de los medios. De acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 144, inciso 28, una vez que termina el mandato el Intendente Municipal, tiene la obligación de hacer conocer el corte del ejercicio económico y financiero del municipio. Bueno, para mí realmente es muy importante que el vecino de Carlos Paz tenga el conocimiento total de lo que ha sido la Administración en estos 8 años, de estas dos etapas de la gestión comunitaria. Y la verdad que los números demuestran que el trabajo basado en la honestidad, en la transparencia, en trabajar en el interés general sobre el particular, en profundizar las vías de participación ciudadana, que creo que ha sido la columna vertebral de nuestro trabajo conjunto, ha dado un fruto muy importante y ha marcado para el futuro de la ciudad un nuevo paradigma de gestión, que claramente ha sido convalidado no solamente en los logros de obra pública, de conceptos de cultura, de deporte, de lo social, de descentralización, del trabajo del medio ambiente, sino también un acompañamiento económico en base al equilibrio fiscal y al orden que hemos trabajado desde la seguridad jurídica del municipio y el trabajo económico de responsabilidad desde el primer día de gestión. Yo les voy a expresar los números comparativos para que vean cómo ha sido el trabajo desde la Secretaría de Economía, pero sobre todo el vecino de Carlos Paz, que ha sido parte de la gestión y hemos sabido manejar los recursos para que sean eficientes y bajando siempre los gastos supercos en base a la experiencia que estuvimos alcanzando con esta gestión comunitaria. En el año 2011, Villa Carlos Paz, después de décadas de endeudamiento permanente, tuvimos que soportar los vecinos asumir una responsabilidad administrativa ante la deuda más importante en la historia de la ciudad. La deuda en el 2011 significaba el 65.02 del presupuesto ejecutado. Aparte de un gran déficit económico, había un saldo positivo en las cuentas de la municipalidad de únicamente 63.000 pesos, así como lo digo, totalmente un monto irrisorio, aparte de los embargos de las cuentas y aparte de haber no pagado créditos con entidades nacionales como el de NOSA y otras entidades u otras expropiaciones que después tuvieron un desenlace positivo en base a nuestra gestión comunitaria. Y los números hoy comparativos realmente hacen que Carlos Paz parece ser que estuvo en otro país desde el punto de vista económico-administrativo, porque como dije recién, en estos 8 años la situación macroeconómica del país ha condicionado mucho a los municipios y a las provincias. Pero acá en Carlos Paz, en base a trabajar en un esfuerzo comunitario, hemos dado números y hoy tenemos una reserva realmente que es muy importante y nos da tranquilidad de seguir gestionando. Como dije recién, la deuda del ingreso de la gestión en el 2011 es de 65.02 del presupuesto ejecutado, que hoy es de 10.18. O sea, hemos bajado la deuda del municipio. Esto significa que Carlos Paz, por primera vez en historias también, ha tenido una administración que durante 8 años ha tenido superávit económico y financiero. Esto se trata realmente de gestionar con los recursos propios, complementando estrategias con recursos provinciales y nacionales, trabajando con presupuestos plurianuales y con programas legitimados con los centros vecinales e instituciones intermedias, que claramente demuestran este orden económico y financiero. Y a diferencia del 2011, que la anterior gestión dejó una situación compleja ante una temporada, con el hecho también de obligación de pagar los sueldos, con 26.000 pesos en el banco, hoy la tercera gestión que ustedes han legitimado con su voto, va a ingresar con un hecho de tener en los bancos el monto de 468.899 millones de pesos. Entonces, perdón, 468.899 millones de pesos. O sea, claramente es una situación de tranquilidad económica y administrativa. Esto significa la continuidad administrativa y la ejecución de las obras preestablecidas del año pasado y este año en ejecución. Y de esto se trata, porque más allá de quién es el intendente, que convalide la gestión comunitaria, pudo haber sido otro. Y el municipio claramente entiende de continuidad, entiende de que el carlospacense tiene su familia, tiene sus intereses, tiene que tener una cobertura de la salud, de la cultura, de lo social, de sus intereses diarios. Y este municipio ha hecho una muestra de cambio de estrategia de cómo se maneja la cosa pública. Y bueno, esta es la buena noticia, que entre todos hemos logrado algo que se está diferenciando de la provincia de Córdoba, un municipio que tiene solucionado el tema económico financiero en un momento del país especial. Y tener este dinero en las cuentas significa, como dije recién, garantizar la continuidad de obras y la tranquilidad también al sector privado, de que este municipio hay continuidad y hay seguridad jurídica al momento de asumir la responsabilidad pública de expresar o de ejecutar una obra conveniente. ¿Cómo se ha logrado reducir esa deuda? La deuda primero se reduce con el cienciamiento. Nosotros conocimos el gobierno, tuvimos que trabajar el orden fiscal, realmente fue un trabajo en tiempo. Empezamos a tener credibilidad con el gobierno provincial y nacional de cómo nos manejábamos y sobre todo con el sector privado. Creo que el departamento de compras, esto de unificar el departamento de compras, de ser transparente, bajamos mucho el nivel de gasto público. Había gastos superfluos permanentemente en cada área, porque cada área se manejaba con autonomía, en el manejo de compras y de servicios. Esto de tener centralizado la administración hizo claramente bajar este tipo de situaciones que antes condicionaban quizás a un municipio en el ejercicio global de su responsabilidad. Y en el tiempo claramente la experiencia de nuestro gobierno nos llevó a jugar a favor con el vecino. Y bueno, creo que hoy este orden fiscal diferente de lo que está pasando casi en todos los municipios del país. Esto de tener estos millones de pesos en el banco, claramente hablan de que hay una ciudad que ya está planificada, que ha superado a los gobiernos circunstanciales, porque esta política de Estado no está en el gobierno, sino está en la gente, está en las instituciones intermedias y la hemos institucionalizado. Porque hay todo un marco normativo diferente que le saca discrecionalidad al intendente municipal y hace que esto realmente cuando se participa, no solamente en acercar un proyecto, sino también en manejar los recursos desde el Estado, desde las instituciones intermedias, provoca esto, ¿no? Que la experiencia del privado en la promoción también ha hecho que usemos mejor el dinero, que la experiencia del privado en cómo se asume una responsabilidad de esta planificación ambiental sustentable también tiene que ver con nuevas inversiones que son las que necesitan Carlos Paz. Y trabajar con el empresario local dentro de un marco de seguridad jurídica y reglamentaciones que hoy son muy firmes, también le da seguridad de participar nosotros hemos ahorrado mucho dinero en eventos con miles y miles de personas en la ciudad cuando antes era un costo negativo para el municipio o nos ha dado superávit o hemos logrado financiamiento nacional o provincial esto se trata de gestión, o sea, en lo que vos veas, en turismo, en cultura, en deporte, en obra pública, en control de obras, en control de servicios, creo que ha sido mucho el cambio paradigmático y el resultado es obvio y es diferente a lo que el vecino del país está acostumbrado. Gracias.